Y el servicio de rentas internas recuerda a los contribuyentes la obligación de cumplir con la entrega de los dineros recaudados por concepto de impuestos. Este jueves el director de la zona 9 inició operativos de cobro a varias empresas quiteñas donde entregó boletas que anuncian las acciones de cobro forzoso que se podrían emprender. Y hay varios vehículos secuestrados por este motivo, así que póngase pilas. El procedimiento coactivo en donde ordenamos la retención del dinero que tienen las personas y las compañías en los bancos, el secuestro de vehículos o bienes inmuebles, el embargo de bienes inmuebles y otras medidas colaterales con el propósito de asegurar el recaudo tributario. No es bueno llegar a estas instancias en donde tenemos que de manera forzosa recuperar los recursos que son de los impuestos. En muchos casos hay temas que se puede pedir facilidades de pago, también hay casos en donde tenemos retenciones o el IVA que los deudores pueden enfrentar inclusive problemas de carácter penal.